¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a nuestro Museo de Arte. Esperamos que esté listo para ver muchas obras de arte. Te hablaremos de algunos artistas famosos y dibujaremos un poco de arte abstracto. ¡Vamos a comenzar a la excursión! ¡Gracias! Esta pintura es la Escuela de Atenas hecha por Rafael. Es una de mis pinturas favoritas. ¿Por qué? Me gusta que el artista use muchos colores. ¿Qué hacen las personas de la pintura? Ellos se hablan sobre filosofía. ¿Qué tipo de pintura es esta? Esta pintura es un fresco. ¿Qué es un fresco? Un fresco es una pintura mural. ¿Cuándo se hizo? Se hizo en el año 1510. Me sorprende que esta pintura sea tan viaje. Ahora veremos a Noah hacer arte. En el dibujo hay montañas, árboles y nubes. Es increíble que seas tan buen artista. Gracias. He estado dibujando obras muchas veces. ¿Tienes alguna recomendación para mí? Te recomiendo que dibujes 10 minutos todos los días. Gracias por la recomendación. De nada. Es necesario ver tutoriales como este si quieres mejorar en el dibujo. Gracias por venir. Tenga un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!